Hola, buenos días. En este video te muestro cómo activar el modo no molestar en el smartwatch Blackview X1. Pues bueno, lo primero que tienes que hacerlo es obviamente enfender tu reloj y después de eso deslizar el dedo hacia abajo. Aquí más arriba vemos estos opciones y desde la lista tenemos que seleccionar aquí más arriba, derecho a esta opción. Y aquí, bueno, el modo no molestar ya está activado. Y bueno, si os gustó el video deja un me gusta también, no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.